... Bueno, a vos que sos jubilado, ¿cómo haces para saber si sos beneficiario de este plan anunciado, denominado Plan Histórico de Reparación? Y además, desde ANSES se recibieron denuncias y se advierte una situación que es realmente lamentable. Falsos abogados tocan la puerta de la casa de un jubilado, entran y le quieren cobrar por asesoramiento y por hacer trámites en ANSES. En ANSES advierten esta situación, ya se recibieron varias denuncias, un caso puntual, un jubilado que le cobraron 900 pesos para hacerle el trámite, cuando en realidad el trámite es totalmente gratuito y el asesoramiento también es gratuito y se pueden hacer en las oficinas de ANSES. Bueno, dos temas que fuimos a buscar a la ANSES y hablamos con la responsable de comunicación, Cecilia Cárdenas, que nos brindaba esta información. Mirá. Lo primero que al jubilado le pedimos es que tenga actualizados los datos en nuestra base, es decir, domicilio, teléfonos de contacto, correo electrónico, de él o de algún familiar cercano para que podamos comunicarnos con él. Paso número dos, deberá gestionar la clave de la seguridad social, que se hizo un procedimiento muy simple, muy fácil, para que el jubilado lo pueda entender, ingresando a nuestra página www.anses.gov.ar, el jubilado genera la clave de la seguridad social y a través de esta generación de clave va a poder ingresar a la página y va a poder empezar a investigar, a navegar, hasta finalmente saber si le corresponde o no la reparación histórica. Tercer paso que también debe seguir el jubilado, es la impresión digital en unas maquinitas que están dispuestas en los centros de pago para que esto también quede registrado dentro de nuestra base de datos. Se llama Mi Huella. En el caso de los jubilados, por ejemplo, que cobran en Banco Nación o en el Correo Argentino, en donde no hay todavía los aparatitos para registrar la huella, no así en Banco Macro, que ya lo hicieron, ellos deberán solicitar este trámite Mi Huella a través de un turno, que por supuesto se hará en las delegaciones de ANSES, que están en la calle Jujuy 43, allí también podrán registrar Mi Huella. ¿Los trámites son gratuitos? Exactamente, esto es muy importante que el jubilado sepa. Los trámites son, este tipo de trámites son gratuitos y los jubilados que tienen juicio, con sentencia o sin sentencia, son los que se van a presentar a la oficina de ANSES, llegado el momento para homologar el acuerdo de pago de la sentencia, ellos sí lo harán acompañado de sus abogados, porque la homologación de este acuerdo va a ingresar a nivel judicial, con lo cual deben estar acompañados con el abogado. Caso contrario, cualquier jubilado que reciba el llamado o que le toque en la puerta a alguna persona que dice ir de parte de la ANSES, mucho cuidado, porque la ANSES, salvo los verificadores que están perfectamente identificados, no manda a nadie a los domicilios. Así que, por favor, cuidemos a nuestros abuelos, cuidemos a nuestros padres, que no reciban en su domicilio visita de nadie. Para estos casos, el ANSES no ha dispuesto de gestores, de abogados, nada. Cualquier duda que tenga el jubilado puede acercarse hasta la oficina del ANSES, puede algún hijo, algún nieto, alguien que tenga el manejo de la computadora, que tenga acceso a internet, que le lea al abuelo, que le lea al jubilado que hay en la familia, y le explique un poco de reparación histórica. Pero que no se vean en la obligación de entregarle dinero a nadie, ni contratar a nadie, porque los trámites del ANSES son gratuitos. Bueno, echa la advertencia, es importantísimo, y las veces que sea necesaria la vamos a repetir, porque lamentablemente es una población vulnerable y que además quizás...